Hoy leemos Mateo capítulo 10, 11 y 12. Hoy surge una pregunta, ¿eres tú el Mesías? Esta pregunta se la hicieron varias personas, pero también se la hizo Juan el Bautista. Y te podrías preguntar, ¿por qué se la hizo Juan cuando en realidad fue Juan el que lo presentó? Como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que había de venir. Bueno, porque también ellos tenían una confusión en algún sentido. Pensaban que Jesús tendría que venir con la espada en la mano para enfrentar al ejército romano y combatir a los reyes paganos. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que todo mundo se preguntaba, ¿realmente eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y recuerda que Mateo justamente se enfoca en aclararnos que Jesús es el Mesías. Así que yo te animo para que con esta lectura tú encuentres las respuestas y descubras por qué razón Jesús es el Mesías. Y que después de eso, lo adores y le digas, Señor, heme aquí a tu disposición. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.